Con sonrisas y aplausos, la población de San Sebastián Salitrillo en Santa Ana ovacionaba la participación de cada una de las candidatas a Miss Chiquitita, uno de los eventos previos a la celebración de las fiestas patronales de dicho municipio. Siempre el primer evento de las fiestas patronales se lo dedicamos a Miss Chiquitita. Consideramos que así como los adultos, los mayores, tenemos nuestras propias actividades, nuestros propios eventos, los niños y especialmente las niñas deben de tener también su espacio y lo más importante es que este tipo de eventos une a la familia. La gracia y la inocencia de cada una de las participantes llenaba de energía el lugar. Una a una fueron mostrando su talento y belleza. El jurado calificador tomaba nota de cada detalle y movimiento de las candidatas, una tarea difícil ya que todas mostraron talento y disciplina durante el certamen. Ya ustedes vieron, fue un trabajo muy intenso, de igual manera yo quiero aprovechar la oportunidad para enviarle un saludo muy especial a la familia Bataneca en sus vísperas, en honor a San Sebastián Mártir. ¿Qué tal eres para comer? El público se mostró complacido con la realización del evento, el cual contó con la animación de Fofó, reconocido presentador y humorista de Canal 12. Fue algo excepcional, fue algo muy bonito, quiero agradecer a la gente linda, a la gente que se comportó a la altura, gente muy educada. San Sebastián Salitrío, la verdad que podría decirte de este lugar, me encantó, me encantó y mando un saludo y un abrazo a toda la gente de este lugar. Ha estado muy bonito, muy divertido, adecuado a la ocasión. Las barras le pusieron el toque de energía a la noche. Los asistentes vivieron la emoción y el nerviosismo de principio a fin. Muy buen evento. ¿Qué es lo que más te ha gustado? De las niñas ahí. Bien. ¿Qué es lo que más te ha gustado esta noche? Las muy chiquititas. ¿Cuál es tu favorita? La Catering Michelle. Muy bonito la participación de todas las niñas, que las niñas formen parte de todas las actividades que tienen programados. El desarrollo de las niñas ha estado muy bonito, la verdad es un evento muy especial para toda la gente del pueblo. Muy bonito el evento, se nota que han tenido buena preparación desde hace mucho tiempo y es un buen preámbulo de las fiestas patronales ya. Al final de la noche, llegó el momento esperado por todos y Adela Adriana Beltrán fue elegida representante del medio ambiente, dejando a Naomi Alejandra Pérez como Miss Chiquitita 2014. Gracias. ¿A qué le agradeces? A mis tías y a mis padres. Muy feliz. ¿Qué le puedes decir a tu familia, a tus amigos que te vinieron a apoyar? Que los quiero mucho y que gracias por venirme a apoyar. ¿Qué es lo que más te ha gustado de este evento, de tu participación? Todo. El próximo 21 de diciembre, se llevará a cabo la elección de la reina de las fiestas patronales, en donde se espera contar con la presencia de toda la población del lugar, así como de muchos otros visitantes. Bueno, la invitación para este próximo sábado 21, en este mismo lugar, siempre a partir de las seis y media, es la elección de la reina mayor de las fiestas patronales y luego comenzamos con las actividades ya en los sectores del municipio, iniciando el 11 de enero con el primer carnaval en Ciudad Real. Con imágenes de Jaime Gómez, David Núñez, a TV Noticias.